Para los maestros, y eso es todo. Trepen a los pechos, ya llegan a uno, trepen a los pechos, ya llegan a uno. Esta fiesta que hemos armado para tocar para ustedes y que ustedes estén recibiendo esto es para la carta docente que lucha por los derechos de los maestros en la República Argentina para que siempre haya una escuela pública posta. Me voy antes que vos, y visito tu silencio, no es para que estés triste, ni para ver tu dolor. Quiero decirte mi amor, en estas torpes palabras, y cada vez que lloras lo sabrá mi corazón. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado, siempre aunque me vaya antes es un milagro de amor. Es un milagro de amor 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 Milagro de amor Es un milagro de amor Gracias.